hola qué tal mis amigos hoy nos aventuramos a conocer las salineras rosadas de extampo el cual es un paraíso rosado ubicado en la costa esmeralda lo impresionante de las aguas de color de rosa que adquirieron esta coloración es debido a las altas concentraciones de sal donde las tonalidades se acentúan y o disminuyen en algunas zonas pero vamos a recorrer este hermoso lugar y ahí tenemos un día que nos va a explicar el porqué del color de esas aguas como un poco más de extampo salineras extampo ok estamos en las salineras extampo y nos encontramos con nuestro amigo fernando que él nos va a dar un pequeño recorrido y nos va a explicar de qué se trata de estas salineras desde cuándo se crearon para conocer un poquito más de todo este proceso de la sal y no va lo que ellos tenían principalmente ellos utilizaban la sal para una cosa el famoso intercambio el famoso trueque que ustedes lo conocen el trueque consiste en intercambiar un producto por otro ellos intercambiaban la sal que extraían de los charcos que están representados así en aquellas épocas actualmente que se remonta actualmente a lo que hoy conocemos como un mercado prácticamente y ahí se realizaba este tipo de intercambios igual ellos utilizaban lo que tenían a mano en aquellas épocas estos pequeños moldes, estos pequeños canazos que están hechos a base de bejuco bejuco es una planta local, planta del estado que crece aquí, crece entre el manglar, es bastante moldeable y es una de las pocas plantas que puede adaptarse a lo que es la sal que están acompañándome por aquí ok y aquí les voy a platicar sobre el lugar que en las temporadas de marzo agosto este lugar suele vestirse de color rosa todas las charcas se pueden ver de un rosa más fuerte que actualmente estamos viendo actualmente no se ve de todo la coloración rosada porque pues como ha llovido bastante el agua dulce, el agua de la luna ahí se con los charcos en el borde ahí se pueden observar en los pequeños caminos que habían ya se han desbordado los charcos y les salió del agua y prácticamente escaparon los caminos pero en las temporadas de marzo agosto pues igual es temporada de sequía aquí en el estado y por lo tanto el nivel del agua ya queda a su nivel actual ok ya se puede ver más la concentración de sal y la profundidad de cada, como se le llama? peleta? charco charco la profundidad de cada charco de cuanto es? dependiendo de la cantidad, osea entre mas grande sea el charco mas profundo es ah ok es la cuestión y como es el proceso de que se da la sal? me pueden acompañar por aquí o ibas a explicar algo aquí con esto? si, era la sal que se producía de aquí toda esta sal que ustedes ven acá la pueden probar la pueden tocar si gustan ya está tratando con tubo y esto es el bejuco? si, esto es el bejuco la planta con la planta la probaste? se llama bejuco que es el del manglar es de las únicas plantitas que pueden sobrevivir a la adhesión de sal y a otra plantita, a otra matita pues se moriría debido a la consecuencia de hecho por eso pueden ver que la mayoría de las floras que hay por acá es la consta del manglar que están teniendo la sal la temporada para extraer sal es de marzo a agosto las temporadas de sequía en el nivel del agua está más bajo y ya se facilita la extracción de la sal ahora el lugar donde vamos a ir pues ya podrán ver porque en esa temporada ya es más fácil extraer la sal a diferencia de la agua ok y acá donde vamos ahorita que es? es otra charca pero aquí si ya están sacando la sal para que las personas puedan ver obviamente en estas épocas la sal sale vamos aquí? si, por acá esa es la sal recién salida si, de hecho pueden notar la diferencia en la que sacaron actualmente a la que ya lleva algunos días se ve el color particularmente el rosa ahí está el proceso y eso tiene que dejarla secar cierto tiempo? si, para que prácticamente seque ya se da cuenta pierde el color cuando la dejan al sol aquella? si, se nota la diferencia de la que sacaron cuánto tiempo tiene aquella que la sacaron? esa la sacaron hace dos días prácticamente dos días? si y esta es la esta es reciente no puede ver la diferencia por el color particular si oye y como sabes que ya está para que les traigan la sal por el color por la concentración si buscan acompañar la sal si 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 ¿Sale la sal? Sí, se vuelve a reincorporar la sal, todo de donde ya se extrajo se vuelve a rellenar. Sola. Exacto, completamente natural. ¿Y eso a qué se debe? Para que se cree la sal, la cuestión solo se puede dar en los charcos, las divisiones cuadradas que podemos ver aquí. La sal se produce gracias a la mezcla de agua dulce y agua salada. El agua dulce proviene del manglar y el agua salada del mar. Esa mezcla equilibrada hace que se ponga una capa por debajo del agua. Ahora donde vamos a ir se puede ver un poquito mejor. Esa capa se forma y para extraerla es el proceso que están haciendo los compañeros acá. Simplemente con objetos metálicos de peste se rompe la capa y cuando la dejan traje solo se recoge. Para ponerla en los pequeños recipientes que pueden ver allá, las tinas. Ya posteriormente la tina esté llena y se saca al exterior a los pequeños canastos. A los canastos de qué? Para que el agua escurra a través de los orificios y la pongan a secar en las pequeñas lonas como estamos viendo allá. Ya. Ya cuando pasan cuatro o cinco días ya está completamente seca y ya se exportan. Se ponen unos pequeños sacos para que se puedan exportar y poder así decir vender. Ok. La exportan o no? Sí, por lo menos para la venta ya dependiendo de la persona que se lo venda. Pues ella ya le da el uso. La sal tiene varios usos. Se usan las ramas ganaderas. Está hecha para el consumo. Se pueden comer en los restaurantes. Algunas personas suelen llevársela para hacer sus comidas. Sí. Y resulta más económico comprarse una bolsita de sal granulada a las que venden en el súper que ya está recibiendo. Una bolsita de esta me alcanza principalmente para medio de dos a tres meses porque pues como es granulada ya la cantidad de consumir es menos. La bolsita que venden allá al inicio. Sí, la que venden a la entrada. Esto es lo que le da el fondo. Y esas cómo se llaman? Son artenes. No es agua para ti. Pero qué son? Como camaroncitos? Son como microorganismos. Esas se llaman? Artenes. Artenes son las que le dan el color a la sal? No. Digo, al agua? No. No? El color de agua es en la dunayela. Es un microorganismo, no? Es más pequeño que eso. Y eso que funciona hace? Este se le sirve de alimento a los camarones. Esta, este, en la artemia se alimenta de lo que es la dunayela. Ah, ya. Es el microorganismo que adquiere el color. Este y este se lo transmite al camarón y el camarón a su vez al flamingo. Y la dunayela es más pequeño que eso? Es más pequeña, es microscópica. A simple vista no se ve. Es lo que le da el color al agua. Cuando hay ese exceso de agua dulce, prácticamente la dunayela no necesita protección. Y lógicamente no suelta el pigmento. Cuando el nivel de agua baja, los rayos de sol prácticamente llegan hasta donde él habita. Entonces es cuando él crea su protección. Cuando suelta ese pigmento, que es cuando el agua se torna color rosa. Color rosa. Para evitar que los rayos penetren directamente hasta donde él está. Y, por ejemplo, si yo meto un pie descalzo, te quema. En este momento, sí. Sí, ¿no? Sí, porque prácticamente la temperatura, prácticamente llega como a los 50 grados. Ya después del maravilloso recorrido a lo largo de las salineras, nos refrescamos con un delicioso bolis o bollo. No sé cómo lo conozcan el lugar de donde tú eres, pero este que nosotros nos estamos comiendo, bueno, que está disfrutando Monty. Porque sí se cansó un poquito al recorrer las salineras. Es de coco. Muy delicioso. Y recuerda, si vas, si vienes a las salineras de extampú, por favor, cómprate un delicioso bollo o bolis de sabor. Hay de coco, hay de chocolate y no me acuerdo qué otro sabor hay. Pero ven a disfrutar y con esto vas a mitigar el calor. Las salineras de extampú es un lugar que sin duda alguna debes de venir a conocer. Obviamente aprenderás acerca del proceso de la sal y nuestros guías te van a decir a detalle cuál es el proceso o qué es lo que se hace en este tipo de pozos. Los cuales en ocasiones se ven de color rosado y en otras ocasiones cuando es época de lluvia no tan rosado. Entonces te vas a quedar sorprendido de ver tan hermoso el lugar. Así es que no dudes en venir a visitar estas salineras que las cuales se encuentran a 30 minutos desde Mérida, Yucatán. Y es muy fácil el acceso. Acá en la caja de descripción te dejo la dirección vía Google Maps. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!